Desde el año pasado, de final de año 2023, estamos recibiendo la mercancía que en este 2024, específicamente en agosto, vamos a necesitar para iniciar el año escolar. Estamos aquí armando los kits para entregar utilería a tiempo a los estudiantes de todo el territorio nacional, que esta vez va a ser al 100% de los estudiantes de la escuela pública preuniversitaria. Con esta entrega de utilería al 100% de los estudiantes, nosotros estamos impactando a la industria textil, a la industria de la aguja República Dominicana, porque antes la industria textil trabajaba para el sector público, para la escuela, específicamente en temporada. Ahora tienen que trabajar todo el año en la confección de esta utilería, lo que implica que hay una dinamización en el sector de la industria textil, donde muchos más operarios, muchas más empresas están trabajando para cumplir con esta promesa del señor presidente de que le llegue utilería a todos los niños de República Dominicana al inicio del año escolar.